Al aproximarse la celebración de las bodas de oro institucionales de la unidad educativa particular San Diego de Alcalá han programado una serie de eventos sociales, culturales y deportivos dentro de los cuales se destaca el desarrollo del circuito pedestre Camina, Trota o Corre 5K San Panchito evento que se realizará el viernes 15 de febrero en horas de la noche Quiero agradecerles a los auspicios, mejores instituciones que de alguna manera han colaborado, han ayudado, han animado para que se lleve este 5K que es una actividad en la cual también nosotros participábamos quizá en el deporte, en caminar, correr, trotar, también antiguamente había los juegos intercolegiales y había unos eventos muy hermosos, yo creo que eso se ha hecho y se sigue haciendo y que mejor ahora alrededor de los 50 años que estamos celebrando hacer todas estas cosas gracias a todas las autoridades que nos acompañan, el cuerpo de bomberos, el caldito y todo lo demás quisiera pues de antemano indicarles a nombre del padre guardián de la comunidad franciscana pues hacer un extensivo saludo y agradecimiento a todos ustedes Dentro de esta competencia habrán 5 categorías, hombres y mujeres cada una de ellas será premiada con incentivos económicos El cronometraje estará a cargo de Jobs Sport Las categorías son 5 en donde que participan hombres y mujeres la carrera puede participar, puede caminar, puede trotar o puede correr Así que les invitamos a todas las personas para que sean partícipes de este evento Se llevará a cabo el 15 de febrero pero el 14 de febrero desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el local de la unidad educativa San Diego de Alcalá se entregarán los kits deportivos ¿En qué consiste el kit deportivo? Se lleva la camiseta de sus colores hermosos El café con el blanco que prácticamente representa ese símbolo franciscano que han hecho ya durante años que están presentes acá y verdaderamente han sido un ejemplo para toda la sociedad Entonces se entregará la camiseta, se llevará un chip, se llevará el número El número y el chip no devuelven los corredores como en ciertas carreras que se realizan o sea, están desesperados por devolver esto No, más bien se llevan como recuerdo de la competencia En la llegada se hacen acreedor a una medalla a un certificado digital que también puede que ir deportivo que va a recibir usted un día anterior aquí en la unidad franciscana es de la camiseta, es del chip, es del número y ahí también se va a ir un reglamento Ese reglamento que va a entrar allá es prácticamente para poder efectivizar la ruta que tenemos La competencia nocturna iniciará en el pretil del santuario y tendrá el siguiente recorrido Toma la parte hacia la izquierda, hacia el redondel una dirección se va prácticamente a Luis Cordero y otra toma al cementerio, del cementerio de la calle Bolívar hasta las cinco esquinas para ahí tomar la calle Juan Bautista Cordero y luego la vía oriente No hay para perderse prácticamente van a haber indicadores o personas que van a estar ayudándonos en este aspecto Noticiero Contacto, Román Matute